Para entender la reproducción de las plantas debemos entender primero la alternancia de generaciones. La alternancia de generaciones es un proceso que tiene lugar en las plantas y que consiste en la existencia de dos etapas diferentes en las cuales la planta se reproduce asexual y sexualmente. Es decir, se produce una alternancia entre la reproducción asexual y la reproducción sexual. La reproducción asexual crea copias idénticas. Esto quiere decir que los organismos que generan tienen muy poca variación y por lo tanto se suele valer de esporas. Estas esporas se originan en el esporófito. El esporófito es una estructura que genera esporas. Una fase de la vida de la planta o una parte de la planta. En la reproducción asexual ya aparecen unas células especializadas, los gametos. Los gametos tienen la mitad de la información genética y necesitan unirse a gametos del sexo contrario para producir un organismo que tenga toda la información genética de la planta. A partir de este proceso denominado fecundación se genera mucha variación. Los gametos se originan en un órgano denominado gametófito. A lo largo de la evolución de las plantas vemos diferentes tipos de gametófitos. Las plantas que tienen un gametófito pequeño son plantas complejas, como por ejemplo los frutales. Este gametófito está relegado a una pequeña parte de la planta, la flor. Mientras que las plantas más sencillas tienen un gametófito grande. Es el caso de los musgos, donde el gametófito ocupa prácticamente toda la planta. Esto quiere decir que el esporófito, que es la otra parte de la planta que tiene reproducción asexual, es muy pequeño. Mientras, en las plantas superiores sucede justo lo contrario. El esporófito es la mayoría de la planta. Más información tournamentsACE, www.soyoutube.com.most o premio 1 betrayal.